¡Carne para la picadora! que se canta el dolor de trampa forest a mi cuerpo ternal ¡mirales superviventes! y te adoro de emergencia mirales supervivientes cabrón! Así que me hice la bola, jugué conmigo Solo me pongo un cometador Y me lo puedo ver como lo que hay Eres muy rude si quieres copiar Solo un amigo me puede traicionar Y me lo puedo ver como lo que hay Y me lo puedo ver como lo que hay Y me lo puedo ver como lo que hay Y me lo puedo ver como lo que hay ¡Esa! Y me lo puedo ver como lo que hay cossea el sol Se cae para mi potion Alemania Giorno Adiós Nivel Tio Alектор Interë